Hoy te voy a hablar de un suplemento natural que te ayuda a mantenerte delgado, que te hace verte joven, que es un coadyuvante para el tratamiento de la ansiedad y de la depresión, que te ayuda a desinflamarte de manera natural, que protege tu corazón y como si fuera poco te protege de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hoy te voy a hablar de ese suplemento natural que está presente en muchos frutos y cómo puedes llegar a consumirlo. Te voy a decir en qué alimento se encuentra este suplemento y te voy a decir si estás en Colombia cómo puedes adquirirlo directamente en mi página de internet a manera de suplemento. Dependiendo de la buena recepción, si estás en otros países como México o Estados Unidos, ya tendríamos más adelante cómo puedes adquirirlo. El ácido clorogénico se encuentra principalmente en el café verde. Ojo, si bien la cafeína nos afecta negativamente a nosotros los ansiosos, pero es en su forma de preparación como café tostado, café negro, como te mostramos aquí las imágenes. Este café negro sí contiene altísimas dosis de cafeína, pero aquí en este video te estamos hablando de el café en infusión verde. Sé que es muy diferente la preparación. El ácido clorogénico se encuentra principalmente en el café verde, no en el café maduro. Se encuentra también, aunque en menor porcentaje, en la piel de la manzana, en las peras, en las berenjenas, en los tomates y en los arándanos, pero en menor cantidad que lo que se encuentra en el café verde. Ahora te voy a aclarar algo. Recordemos, el café negro o tostado, como se ve aquí en la imagen, tiene que ser café maduro y aparte de eso, quemado, tostado, se necesita casi que una taza de granos de café maduro o un poco menos para lograr una cucharita de café molido, que después tú con agua caliente lo preparas y sale un café expreso, café americano, como tú quieras. Mientras que para esta otra, que es un té de café, una infusión de café, utilizamos los granos de café verde únicamente con todo y su piel. Mira, qué delicioso. Y le agregamos agua caliente para que quede en infusión. Igual que cuando hacemos infusión de manzanilla, de toronjil, etc. O sea, la preparación y el grado es diferentísimo. Mira, el café negro, que es del que nos debemos cuidar nosotros, contiene muchísima más cafeína. En esta tacita de té verde hay hasta un 10% únicamente de cafeína, de lo que contiene una taza de café expreso americano, tinto le llamamos en Colombia, que es del que sí debemos cuidarnos los ansiosos. Ni hablar de las bebidas energéticas, que son como unas 5 tazas de este café negro, ¿no? Nada que ver, te reitero, con una taza de esta deliciosa infusión de café verde. Ahora bien, bueno, ya te aclaré, no debes de asustarte, café verde, infusión, una aromática de café, la diríamos aquí en Colombia. Fue la primera forma que los seres humanos consumimos café por allá en el Medio Oriente. Lo hicimos, una deliciosa infusión. Te lo puedes tomar tranquilamente si estás estresado o ansioso y vas a tener todos estos beneficios que ya te voy a decir. Ahora hablemos de los beneficios que tiene el ácido clorogénico para la salud. El primero, como te había anticipado, es... Ayuda a mejorar el estado de ánimo y nuestros pensamientos. Eso lo han demostrado Hassani y colaboradores en una investigación del 2017. Cómo el ácido clorogénico combinado con ejercicio físico ayudó a personas que tenían ansiedad y depresión a salir de sus estados. Mira, ya son... Esto es respaldado con investigaciones. Además, te aclaramos que te brinda esa energía de manera saludable. No como en una taza de café expreso o como en bebidas energéticas, que es una sobredosis de energía, sino una energía armónica, una energía bonita, que te ayuda, está demostrado psicológicamente, que te ayuda a pasar la página. Que si tenías algo que te ponía triste o te obsesionaba, puedes pasar la página y ponerte a pensar en otras cosas. Eso lo da ese tris de energía que te brinda el ácido clorogénico, el café verde, te reitero, en general. Esta aromática, esta infusión, esta tizana de café verde. Segundo y muy importante para los ansiosos, es que tiene propiedades antiinflamatorias. Recordemos que a nosotros, los ansiosos y estresados, nos duele todo, en especial el cuello. Ya sabes que nos da mareos, bruxismo, tínitus, por estar todo el tiempo tensionados, incluso bruxismo. Entonces, el ácido clorogénico nos ayuda a desinflamarnos, a soltarnos, ya sabes, conjuntamente con unos ejercicios que ya he explicado aquí en el canal. Aquí te los voy a dejar. Por si tienes tínitus, si tienes mareos, estos ejercicios te ayudan. Y conjuntamente con ácido clorogénico, te va a ayudar a desinflamarte, a sentirte bien. Ya te digo, todo esto actúa conjuntamente con buenos hábitos, con buenos cambios en tu vida. Tercero, tiene unas propiedades antioxidantes que te ayudan en pocas palabras, para que nos entendamos a mantenerte joven, a evitar ciertos desgastes naturales, o a posponerlos de una manera armónica y natural. Cuarto, te ayuda a regular el peso. Y, por ende, también te ayuda a mantener el nivel de glucosa o de azúcar. ¿Eso cómo lo hace? Es un viejo truco de los médicos, que a veces a las personas que tienen mucha ansiedad por comer, les daban café, el tradicional, el café negro, sin azúcar. ¿Eso por qué? Porque el café da una sensación de saciedad. Lo mismo este café en infusión, este café en aromática, en té, da una sensación de saciedad. Tú no quieres comer, no te da por picar, no te da por comer cosas dulces. Eso es porque regula tu nivel de glucosa. Entonces, tú tienes menos ganas de comer, menos ganas de picar. Y por eso es que te mantiene delgado. Mira tú, qué bonito. Y, por ende, si tú no tienes ganas de comer, te regula la glucosa, viene el perder peso. ¿Qué te parece? Tomarte un delicioso té, una deliciosa aromática, decimos aquí en Colombia, que te ayuda a perder peso, a mantenerte joven. ¿Cómo te parece? El siguiente es que nos ayuda a mantener una salud cardiovascular muy buena, producto de todos los anteriores beneficios. Ya que nos ayuda a mantenernos en un peso, a regular nuestro apetito por comida chatarra, ya que mantiene a nuestro organismo activo, nos ayuda a tener una salud cardiovascular buena, sana. También, conjuntamente con todos estos efectos, y por supuesto, no se puede negar también al mantener una actividad física adecuada, hacer buena actividad física, se ha demostrado también que coadyuva en que se deteriore nuestro sistema neurológico. Por eso también se ha demostrado, y aquí te dejamos las investigaciones en las cuales nos hemos respaldado, que es un buen protector para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Mira tú, todo esto, ¿cómo lo puedes obtener? Ya te decimos, a través de un delicioso té de café verde, una deliciosa infusión o aromática, como le llamamos acá en Colombia. Una nota muy importante es la siguiente, mira, este café viene de una de las mejores tierras y de los mejores granos del mundo por las siguientes razones, mira. Primero, la tierra donde se cultiva tiene a su lado un volcán activo. ¿Cuántos agricultores pueden decir eso? Mira, es el volcán Galeras, que aquí te lo estamos mostrando en pantalla, es un volcán activo, Urcunina, le decían los antiguos. A un lado está mi ciudad, la ciudad de Pasto Nariño, al otro lado está Buesaco, que es la zona donde se cultiva este café. Esta región andina tiene varios climas, varios pisos térmicos y al tener un volcán activo recibe importantísimos nutrientes, lo cual hace que esa tierra sea muy fértil. Es por esta razón que este café te puede dar más ácido clorogénico que cualquier otro. ¿Cuántos cafés en el mundo tienen un volcán activo nutriéndolos? Por esas razones, la prestigiosísima red de cafés Starbucks vende el café Variedad Nariño en sus tiendas, el café de esta región. Obviamente en su versión tostada, la versión tradicional. Tercera, es que esto viene de un grano seleccionado. ¿Eso qué significa? Que es un grano premium que los nobles agricultores de mi región escogen. Seleccionan los más bonitos, los más grandes, directamente desde la planta. Ya te dije que este grano no se tuesta, no se le hace mayor cosa, sino que únicamente se lo muele con toda su cascarita para que llegue hasta acá. De la forma más natural posible para que tú lo puedas preparar en una infusión. Por todas estas razones, viene de una de las mejores zonas cafeteras del mundo. Tú puedes googlearlo y vas a ver zona cafetera de Nariño, de Huesaco Nariño. Es una de las mejores zonas certificadas de café en el planeta. Ya te dije, prestigioso café Starbucks lo vende. Entonces, este café verde que ya sabes tiene el logo del libre de ansiedad con el cual puedes beneficiarte de las cosas buenas del ácido clorogénico que tiene muy, pero muy bajita cafeína para que no nos afecte el estrés ni la ansiedad. Lo puedes adquirir con un envío gratis a Colombia y ya estamos viendo. Cuéntanos tú que estás en otro país y estás interesado. Vamos a ver cómo lo enviamos a México, Estados Unidos, Perú y otros países donde son muy amables de vernos y donde sabemos que tenemos buena recepción. ¡Prosigamos! Contraindicaciones. Por supuesto, como en todos los casos, hay que tener ciertas recomendaciones. Mujeres embarazadas, personas con hipertensión, no deben consumirlo. Como siempre, estos videos son informativos y no pretenden ser un reemplazo de una consulta médica. Bueno, ya sabes que aquí es libre de ansiedad. Estamos para orientarte. Comunícate con nosotros. Aquí en pantalla están saliendo nuestros datos para darte una orientación más precisa en tu caso. ¿Cómo lo puedes adquirir si estás aquí en Colombia? Mira, aquí te estamos poniendo el enlace en pantalla. Mira, el enlace aquí lo puedes adquirir y lo pruebas. ¿Cómo se prepara? Aquí, como me ves, aquí en pantalla, tomas el té verde, mira que aquí te lo voy a mostrar. Es un, mira, ya te dije, el cafecito verde sencillamente molido. Míralo acá, qué diferente al café negro que tenemos en la cabeza. Te reitero que es tostado. Sencillamente. Bueno, vamos aquí a utilizar dos tacitas, ¿no? Una tacita, vamos a poner este y ya sabemos que es una infusión. Una infusión sencillamente es agua caliente que ya la tenemos hervida previamente y aquí ponemos obviamente el agüita hervida caliente y dejamos aquí como nos dice acá unos cinco minutos. como toda infusión se trata de dejar que las propiedades salgan a través de el agua caliente. puedes dejar unos minutitos más si quieres. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Mira, ya que está aquí preparado, mira, lo pasamos por un colador bueno, aquí vamos a utilizar otra tacita ay, perdóname si me ha regado un poquito y listo está muy bien fíjate que es total totalmente diferente disculpa te voy a secar aquí un poquito totalmente diferente al café negro que tú conoces fíjate bueno, aquí ya tenemos el café verde fíjate que es una infusión una aromática como le decimos en Colombia fíjate lo diferente que es de un café expreso tinto como le llamamos aquí en Colombia bueno, este me sale un poco clarito bueno, lo dejamos por acá el aroma es totalmente diferente a este café negro ya te lo puedes tomar así si tú quieres para mejorar el sabor mira le puedes agregar un poquito de limón un poquito de limón que previamente ya había preparado le agregas un poquito de limón a tu gusto lo puedes endulzar con stevia o como ves acá en este otro video lo puedes endulzar con miel lo puedes endulzar con miel aquí le agregó cinco goticas de stevia y eso que es mucho es muy endulzante ya sabes la stevia aquí con con limón y con stevia me ha quedado eso es todo es deliciosísimo el aroma es súper diferente al del café negro esta es una deliciosa infusión ya sabes contiene aproximadamente solo un 10% de cafeína que es mucho menor a este otro café que tiene muchísimos granos de café tostados para llegar a esto de acá este otro solo contiene los granitos puros no son tostados ni madurados ni secados nada solo es el café verde ya te dije en unas montañas irrigadas por un volcán tiene mucho ácido clorogénico que es un antioxidante que nos mantiene jóvenes delgados controla nuestra glucemia nuestra azúcar baja nuestro apetito por chatarra una delicia este entonces bueno ya sabes tenemos ya sabes el endulzante que tú quieras no azúcar por favor puede ser miel puede ser stevia a tu gusto prosigamos se recomienda tomarlo tres veces al día si tú quieres estas funciones y no tienes ansiedad y no tienes estrés si tienes estrés o ansiedad dos veces al día una en la mañana y otra en la tarde máximo hasta las 4 de la tarde y listo vas a tener todos estos beneficios ya sabes de un fruto que nos ha dado la madre naturaleza como es el café te reitero ya tú lo vas a probar no es el café tostado el café tradicional es otro tipo de preparación muy diferente y el sabor por supuesto muy diferente y los efectos benéficos en tu organismo no te va a dar taquicardia ya te dije porque contiene ni siquiera un 10% de la cafeína que usualmente contiene una taza de café normal del café tostado muy bien ¿qué te ha parecido esta propuesta que hemos rescatado ya sabes de la madre naturaleza como siempre con investigaciones que aquí te las dejamos para que las revises cuéntanos en los comentarios nos dice si lo vas a probar si ya lo has probado ¿qué te ha parecido? muchas gracias por tu atención ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido? ¿qué te ha parecido?